¡Bello! Vamos a comprobar como devoran Bueno chavales, presentación de nuevo proyecto ya sé que estáis todos ahí como locos por los otros proyectos, que no os preocupéis que están en marcha, si vais a tener contenido ahí de todo, pero no podemos tener un carrito de golf y yo he pegado con él así que nada, tenemos un carrito de golf y tenemos pasa por delante va cayéndose en piezas y tenemos esto que es un motor de Raptor 660 que debe pesar como 60 aquí con palanca de freno ¿Dónde va? Bueno, hay por ahí que irle que pete en la oreja esto es Yamaha, esto es verdadero, auténtico así que nada, la idea es ponerle este motor a este trasto seguro que muchos estáis diciendo pero ¿y por qué no metes un motor 4 cilindros de 600 y tal? a ver, pensar que esto es un trasto que vamos a usar poco, entonces gastar un motor grande bueno, lo primero agradecer a Mariano que ha ganado el motor completamente altruista, me escribió por Instagram y me dijo Víctor, tengo un motor de Raptor 660 te lo doy para que lo metas donde quieras pues mira dentro está en un carrete de 2 así que nada, ya le daremos una vuelta bueno, ya lo probarán cuando esté terminado que se lo merece y vamos a empezar a desmontar básicamente hoy es desmontar e intentar plantear un poco el tema ¡Suscríbete al canal! bueno, venga, vamos a empezar a desmontar la campura esta muy al día y y y y y ya he colado y y y y y y y ¡No, no! ¡Vamos! ¡Madre mía, la de mierda que hay aquí! ¡Víctor! ¡Lo he tocado! El señor de los cables. ¿Tienes? ¿Quieres ver la potencia? Sí, claro, eh. Esto sobra, esto es peso. Porque había un limpiador de encima de cocina en un carrito de golf. Eh, pues es de Silestone, chaval. Chocurrando. Ahorro de peso. Siempre es importante el ahorro de peso. Flipas ahora, eh. Esto tiene... ¡Víctor! Al loro, al loro, eh. Mira, mira. ¡Saljimo! Flipas. Mira, mira, mira. Estoy como una gallina. Mira, mira, mira. Lo pongo a dos ruedas. A ver, ponla a dos ruedas. ¿Me tiro? Más. Dale, dale, dale. Al loro al techo. A ver. Estamos probando. A ver. Esto tumba más que algunos, eh. Dale, dale, ya le tengo yo, eh. Tengo todo. Ya le tengo yo. A ver, súbete. A ver, te voy a mirar por debajo. Súbete al volante y toca como, que yo te sujeto. ¡Eh! Tocando huevo con un carril de golf. Vamos a darle una vuelta. ¡Eh! Bueno, todo esto para comprobar, ¿sabes? Lo que es el sistema de la suspensión. Sí. Bueno, vamos a desmontar la carrocería porque necesitamos ver el chasis. Porque lo que lleva esto son cuatro hierros mal puestos, pero bueno. Y nada, al final lleva un diferencial detrás, ¿vale? Que también ahora os enseñaremos y vamos a ver si podemos salvar lo que es el conjunto del eje y aprovecharlo para no tener que meter tanto curro. Que me decía Adri, ¿pero y este cacharro para qué lleva diferencial? Y digo, pues para no joder el campo. Y dice, pero si lo más gracioso del campo es ir haciendo tropos. Y digo, Adrián, ¿no te va a gustar el golf? Y dice, no. No, no, no. Entonces, momento de desmontar techo, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Chau! ¡Suscríbete al canal! y esto es el controlador del motor que como veis lleva un motor con escobillas este motor aunque sea viejo que sacan escobillas igual para otro proyecto podemos es lo que sí es que no van a estar las escobillas más reventadas y baby show me lo que estábamos comentando es que el piñón tendría que quedar lo más cercano posible al punto de flexión de la suspensión para que la cadera no se desterse mucho con los baches y ese eje es aquí entonces no sabemos si la culata la tendríamos justo debajo del culo i heard you like to get away i heard you like to stay out late i heard you had a couple boyfriends i heard they didn't treat you right i heard you're hated by your girlfriends cause all the guys want you to deny yeah they say she's too hot they say she's too cold but she came from nobody really knows they say she looks young they say she jacks old from everything i've heard she gets out of control and all the boys say she was sent from the heavens but i'm not too sure that this girl is a blessing she's got the devil's eyes and they'll cut you like a weapon she's stuck in my mind like a bad obsession she's got bad intentions you got a body like a cold thing you like to keep the party going these rumors got me feeling lonely i want that body baby show me she's got a body like a cold thing she likes to keep the party going these rumors got me feeling lonely i want that body baby show me i heard you look good when you're undressed i heard you look good when you're undressed i heard you like to get away i heard you like to stay out late i heard you had a couple boyfriends i heard they didn't treat you right i heard you're hated by your girlfriends i heard you because all the guys what you deny yeah i i i yo chaval solo de quitar cosas la podéis comprar en la abajo del canal debería salir os nada son camisetas chorras así que nada tanto guapas los diseños los ha hecho mi novia que la verdad que no me ha hecho un muquilota y nada si quieres echar un cable al canal yo soy muy sincero ya lo sabéis así que por cada camiseta exactamente 432 euros van para comprarme bukis y esto vamos madre mía menudo de esfuerzo estamos locos mirad que pistola nos han dejado esto es una mini walkie pero de la arena eh osea 800 newton metro y lo mas importante de la vento que es roja y negra y es roja y negra además es que esto encaja perfectamente sabes así que nada vamos a poner una prueba haga los honores adrián voy a ver me hace ilusión pero escúchame si esto parece que no tiene nada y este mira lo he pillado de medio lado y mira eh y y y y y bueno la tarea hoy adrián es sacar el eje trasero para ver como vamos a hacer ahí para comprar la corona como veis aquí también lleva un reductor para el motor eléctrico y demás todos esos son piezas que sobran y habrá que hacer algún tipo de diseño ahí para ver como sustituir esa diferencia mira está eso no sé los años que tendrá por matrícula fácil que pueda tener esto 15 años y mira veis el zoom chavales veis la cruceta pues eso está más nuevo que una AGS se saca el concesionario y 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